No ha habido ningún acto de agresión. Hola, bienvenidos a su canal de famosos virales. Todo lo que le costó a Piquel haberle sido infiel a la gran Shakira. Muchos criticaron que se dejara ver con su nueva pareja apenas se anunciara la separación con la cantante y su actitud no es Edirabal, pues no está dándole ni su lugar ni respeto, algo que incluso no sucedía a veces estando juntos, según han resurgido videos demostrándolo. Su imagen ha caído por los suelos y la presión hacia él parece que ha sido demasiada. No es quizá por eso que deja al fútbol, su sueño desde niño como menciona en el video en que deja saber que su último partido como jugador tiene fecha, pero es claro que los cambios en su vida personal están impactando también en su carrera profesional. Ahora tiene que estar más presente que nunca con sus hijos, ante una separación de la madre de los pequeños, ahora tiene que enfrentar más que nunca tantas noticias sobre su vida amorosa y el rechazo hacia su persona por esa actitud tan indiferente. Nacido en Barcelona precisamente, parece que este retiro es parte de una ola de nieve que comenzó a crecer en el momento en que su relación con Shakira terminó, ¿Cuándo fue eso?, es una buena pregunta, porque no es el día que anunciaron su separación, sino mucho antes. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.